Cuando yo era pequeño, tenía ocho años, nueve, diez años. En aquellos tiempos teníamos molines aquí, pero los molines, cuando molían, no separaban el salvao de la fariña. Entonces teníamos que ir a moler a fulgoso. Díbamos por la tarde, pero cuando llegábamos allí había muchos, muchos esperando. Y a mí, que era un rapá, tocábame ya muy, muy de noche. Una vez fui, tuve que ir con la burra que me dejó Isaac y mi prima Luisa, que era la madre de este y de aquella y de aquella Luisa. Dejó no me la burra y cuando fuimos por allí, cuando iba yo por allí, había un puente allí de madera que tenía furacos allí en el suelo. El puente era de palos, tenía urces por encima, pero tenía allí un furaco y veía el agua allí abajo y yo tenía ahí miedo. Y voy a ir con la burra de ellos y cuando llego al puente, no me dio el puente a la zona de las zancas. ¡Ay, querido! ¡Ay, querido! La burra que salió corriendo para el otro lado y ponse allí a comer allí en un cabeceiro. La kilma en el suelo y yo un rapá pequeño. Con mocos y todo. ¡Tú, con mocos! Y el que hago yo ahora. Y el miedo, yo vi ahí aquel, aquello allí abajo, el agua allí abajo. Y yo con miedo. Y el que hago yo ahora. Fui al otro lado, cogí la burra a tela allí en el cabeceiro. A un homeiro. Y esperó toda la burra. Estaba, estaba comiendo por allí. ¡Qué raro la burra de mi padre! Estaba comiendo por allí del otro lado. No, no, no. Estaba comiendo allí. Aquella no la pillaba. A pillé y la, a tela no me ero. Después volvía por la kilma. No podía ir con ella. Y fui rodando la kilma, rodando, rodando, rodando la kilma. Subí la para arriba por lo otro lado allí y monté la burra tuya. ¿Soy a más ta necesidad? Sí, 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 sí. Y él hace necesidad. A la vuelta, a la vuelta había que venir por las candales. Yo no tenía miedo. No, yo no tenía miedo, no. A los yobos. No había yobos. No, no. No había yobos. No había yobos. Cuando iba yo y mi padre había dicho. Dijo mi padre que los yobos tienen miedo al fierro. Cuando sienten el fierro, que tienen miedo. Y yo venía con las kilmas y tenía la albarda. Y yo daba en unas anillas que tenía la albarda, daba ellos con un palo. Para que hacieran ruido. Para espantar a los yobos. ¿Eran unas chispas? No, el ruido del fierro que hacían el palo. ¿Eres que saltaban también los chispas? Eh, ni con un palo no saltan chispas. Cuando llegué allí a Los Castros, vi unos montones de abono por allí. Pero movíanse los montones. Eran yobos. No era abono, eran yobos. Eran yobos. Y yo, miedo, corrían los yobos para acá y para allá. Y yo era el burro y allá, ya sea aquello. Ay, querido. Ya cuando llegué al rollo, y iba a esperar a las ánimas. No, 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 ya estaban las ánimas. ¿Las ánimas? Sí, sí. Yo veía las ánimas también. ¿Las estaban todas para allí? Sí, andaba por allí las ánimas. Era miedo. Y cuando llegué, cuando llegué a casa, preguntaba a mi madre, ¿tuviste miedo? Yo, no, 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 que va. Pero no, 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 no. Gracias por ver el video